... Racing y Juventud de las Piedras jugaron el sábado por la tarde en el Parque Asfalto Roberto. El equipo pederense necesitaba una unidad para confirmar su presencia en Primera División para el año que viene. Racing, que llegaba desde una importante racha adversa de resultados, 11 partidos sin ganar, necesitaba un triunfo para seguir peleando por quedarse en Primera División. Aquí las incidencias del partido. En un encuentro que tuvo poco, el cabezazo era de Caballero cuando Albite había metido buena pelota. Y otra vez presencia del número 26 que toca por encima del cuerpo de Carini y la pelota se va arriba. Todo seguía 0 a 0. Poco lo que se vio en el primer tiempo y aquí lo más claro. Este disparo de Pablo Caballero y es el palo derecho que ataca por Fabián Carini, arquero de Juventud de las Piedras. Vean qué bien que le pega el ex Cerro. Volaba el ex Arquero de Danubio, de Peñarol y de las selecciones uruguayas. No llegaba. Y el palo le negó la chance al número 34. Con Líber Quiñones en el campo de juego se da esta jugada en la que se reclama falta contra el 11. El juez Fernando Falza entiende de que no hay infracción de Fernando Machado. La sensación que nos queda es que sí la hubo del zaguero pedrense. Otra chance para los de Sayago. Buscaba Dudok y luego la encuentra Carini. Racing con este empate queda con 73 unidades igualado. Con Rentistas un punto por debajo de Liverpool. Los de la Cuchiza tienen 74 mientras apreciamos una de las últimas chances del partido. Que fue este cabezazo de Líber Quiñones. Y aquí otra pelota metida por Contreras para el 11. Y es Carini que se arroja y se queda con la pelota. El último descendido se va a conocer en la última jornada. Racing deberá viajar al Trócoli para enfrentar a Cerro. Y lo cierto es que va a ser un partido muy duro. Un encuentro en el que no va a tener a Aja. Y aquí se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Aquí está la tarjeta mostrada por el árbitro para el número 18. Racing se quedó con 10. La falta fue contra Dufar. Perfectamente decretada la expulsión por el juez del partido. Contra el zaguero de Racing. Y así se fue el encuentro. Con marcador en blanco. Racing y Juventud de las Piedras. Sábado por la tarde en el Roberto.